Y bien querido amigo, hemos llegado al plato fuerte de la jornada por el cual hoy la gente aclama este gran clásico que ha logrado concluirse de esta manera. Me quedan elegante en 10, los 15.000 del número 2 están firmes y los 10 del elegante. Y los 10 del elegante no hay más nada, salgo a la suelta. Por el partidor número 1 lo va a hacer elegante con la monta de Nico. Rodríguez. Mientras lo vemos, Alexis Carabajal montado en el Cucaracha. Carrera mano a mano, 400 metros. Por el partidor número 1, elegante, viene del estuvo mi viejo y es de San Javier, detrás de la Sierra Córdoba. Por el partidor número 2, Cucaracha viene del estuvo Don Pedro del Cano. Esto es Córdoba. Dos caballos cordobeses se enfrentan, 400 metros. El super clásico Giron Horse de 400 metros, elegante Cucaracha. Queridos amigos, los caballos ya están en sus partidores, mucho público. Los caballos están en los partidores. Atento, atento. Y vemos la carrera. Buen día. ¡Vamos! 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 Bueno Alexi, quedate con el Clásico la verdad es que te preguntamos por esto ahí te dijimos que te vas a llevar un doble si te lo llevaste un doble si, gracias a Leosa el cabio viejo creo que los dos tuvieron menos en la gatera no se como largó el otro el camino fue bien superior así creo que fue bien merecido el triunfa bueno, contanos lo que haces a todo el país como igualmente que te dan la orden y las ganas esperamos que se tenga ganas de correr y hacer las cosas bien a porfear un poco el trillo, lo mejor porque había mucha gente en la cancha, pero bueno que madre sí llegamos bien, salimos adelante y el triunfo a Córdoba bien querido amigo, felicitaciones por esto para todo el país aquí se lo dedica más allá de Córdoba aquí se lo dedica y el triunfo a toda la gente que nos sigue carachas, pero mucha gente que nos sigue acá hoy y después toda la gente duro que apuesta en eso y que hicimos que los cajeros se cochen un trame y después ganan uno solo así que sí felicitaciones hermanos bueno amigos queridos bueno felicitaciones mira que alegría mira que alegría que te llevas y las gracias vos ya tenés pensado a donde va a poner algo va al quincho a donde tenemos todos los grandes triunfos de Lara Don Pedro en honor al gran socio de la vida y del amigo Manolo Bonaldi con quien empezamos esta historia allá con Marcial la chingarela cañón y cuantos otros me dijeron tantas cosas que no sé que ando los puñetes esto se lo dedico a la familia a la familia a la familia a la cancha a la gente a la organización y sobre todo a los que están en el estudio todos los días porque hoy son segundos segundos pero hay que estar todos los días con el caballo a Murián a Pingo que es un pilar fundamental que está desde el día que estuve a un amigo que ya no está y a Manolo y a todos le dedico a este triunfo y quiero dedicarle este triunfo a todos los dueños que en la historia en la Argentina tuvo cucaracha a todos sin excepción a todos porque lo cuidaron porque si no este caballo hoy no cocería entonces la verdad agradecerle a los anteriores que lo disfrutaron a este caballo